BOLY RACER y aquí estamos con otro capitulo de BOOTY RAZER Let's go Salta, salta Salta, 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 salta 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 loopback ahí vamos 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 ¡Un juego! ¡Uy! ¡Un gemachto! ¡Un abrazo! ¡Un comece! Está super fácil ahora Oh si, oh si Casi la en barro Estoy ganando super fácil No sabrá rejudo Ahora seguro, bien Ah, le gané, que fácil Me había rotado casi fácil Nos vemos en el próximo capítulo De Hawker No sabrá rejudo